Es, 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 esto es la frecuencia de la boteguita del sabor Hoy nos acompaña con gusto y placer La mano del Castillo Santa Julia Hoy nos acompañan los fondos Toda la barra presente para el famoso Andresito Chavarría Y toda la comitiva presente ¡Trompitas! A toda la barra que nos sintoniza en esta gran ocasión ¡Comienza! ¡Comienza los amores! ¡Comienza los amores! ¡Comienza! ¡Comienza los amores! ¡Familia Piedra se aguarda la gol! ¡Familia Rodríguez sonido a la clave! ¡Amores! ¡El levo de la dragón! ¡Sala! ¡Sala, Rosita! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Rota la barra! 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 ¡Gracias! La Guachalaja, 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 la Guachalaja. ¡Bailen mis cumbias, señores! ¡Qué sabrosa que está! ¡Ay, ay, ay! La clave. La guacharaca. La guacharaca. La guacharaca. La guacharaca. La guacharaca. La guacharaca. ¡Epa! Bailen mis cumbias, señores. ¡Qué sabrosa que está! ¡Ay! 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 ¡Aguacharaca! ¡Ay! 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 ¡Ay!